A lo largo de mis cursos, talleres, consultas, incluso en mi vida personal, he encontrado un punto en que muchas personas nos parecemos. Se llama el punto de no retorno. Es esa gran ola de la vida que te presenta, que te revuelca, que hace que te sientas que te estás ahogando, que quieras nadar a la superficie y finalmente poder respirar. Y eso es lo que la mayoría de las personas hacen. Nadar y tratar de respirar y luchar contra la ola. ¿Qué pasaría si te dijera que lo que tienes que hacer es detenerte, observarte, escucharte y respirar? Hoy quiero regalarte una herramienta que sea tu tabla de surf para que aprendas a navegar esta ola, para que incluso puedas disfrutar las pequeñas olas que te presente la vida. Es una herramienta maravillosa con la capacidad de transformar tu vida. Lo sé porque transformó la mía. Y además te la quiero regalar. Te espero en mi Masterclass, El Camino de Luz, La Brújula, para que puedas encontrar ese camino, el siguiente paso que tienes que dar en tu vida y puedas recuperar tu poder personal. Te espero.